Shalom Aumakim Primero mas que nada quiero empezar con dar tu honra y gloria a Yahawo Baha Hashem Yahawah Shai Dable honores a los apóstoles de la Gran Pierre Molino y saludos al electo empujando esta palabra en verdad y en sinceridad Este es el hermano Yahwa Allah de Jimmy Chicago rezando con otra lesión Hoy en día vamos a entrar en el libro de Isaías 11 empezando en el verso 1 Dando el entendimiento de que esta hablando man porque han venido unos you know que quieren cambiar la doctrina a mentiras man alright que Isaías 11 es un capitulo bien bonito man que es nuestra esperanza por lo que es por venir man alright antes de tardar mucho vamos a entrar aquí Isaías 11 y 1 dice dice saldrá una vara del troce de Isaí alright y un vastajo retonará de sus raíces alright este y ahí está hablando de Yehawah Shai si vamos al libro de Apocalipsis te dice en el último capitulo de Apocalipsis dice de Apocalipsis 22 y 16 dice dice yo Jehawah Shai he enviado mi ángel para dar daros testimonio de estas cosas en las iglesias y soy la raíz y el lineaje de David la estrella resplandeciente de la mañana alright sos de la raíz de 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 David man so y quien era el papá de David man ese ese era ese mismo Isaí man si vamos a este al libro de San Juan capitulo 1 Mateos capítulo 1 te da lineaje tambien vamos a ir Mateos 1 y y 5 dice Salomón engendró de Rahab a Boaz Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró el rey David el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias alright sos el punto man ya leímos en Apocalipsis 22 que en 22 y 16 dice yo Yahahuasai he enviado mi ángel Salak es no es damn just had Salak it mom yeah yeah Salak era 16 si yo Yahahuasai he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el lineaje de David la estrella resplandente de la mañana alright so regresando a ese Isaías 11 ese Isaí está hablando del papá del rey David alright so está hablando de Yahahuasai verso 2 dice y reposará sobre él el espíritu de Yahahuasai espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Yahahuasai alright so si te vas a San Juan 1 y 14 dice el aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad alright si y quien esa palabra que se hizo carne está hablando de Yahahuasai alright so esa es toda una profecía de nuestro Salvador man de nuestro Señor alright dice y le hará entender diligente en el temor de Yahahuasai no juzgará según la vista de sus ojos ni argüirá por lo lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y urgirá con ecuidad por las manos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío alright y espiritualmente eso estamos haciendo por la mano de los profetas me alright empujando esta palabra me vamos este a a tesalonicenses según tesalonicenses 2 y y 8 dice entonces que manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su de su venida a ver si sale Jeremías 4 y 14 5 y 14 por tanto así ha dicho Yahweh poder de los ejércitos porque dijeron esta palabra he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá me alright eso eso lo va a hacer a nuestra propia gente y a estos Edomitas me alright que va a matar con el espíritu de su boca me porque como dice la escritura me la palabra de Yahweh Hashem Yahushai es bien filosa me se la aquí es satanás me Hebreos 4 y 12 Hebreos 4 y 12 Dice Porque la palabra de Yahawo Es viva y eficaz Y más cortante que toda espada De dos filos Y penetra hasta partir El alma y el espíritu Las coyunturas y los tuetanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Esa es la palabra que tenemos Y Yahawo es la palabra Él se hizo que la palabra fue hecha carne Ese verbo Va a tener toda justicia Y todo entendimiento Verso 5 Y será la justicia cinto de sus lomos Y la fidelidad ceñidor de su cintura Alright Eso está hablando de Yahawo Pero aquí en verso 6 Dice Andarán juntos Un niño Los pastoreará Y eso es que quieren empujar mentiras Quieren decir que esto ya pasó En el tiempo Después de los babilonios Que esto nunca pasó Esto está hablando de los últimos días Ya que estemos establecidos En el reino Porque en el reino de los cielos Todas estas bestias No van a ser violentas Van a regresar al pasto A comer del pasto Aquí como en verso 7 Dice La vaca Y la osa Paserán Sus crías Se echarán juntas Y el león Como el buey Comerá paja Alright So Van a comer pasto Dice Y el niño de pecho Jugará sobre la cueva Del aspi Que es una culebra Y el recién destetado Como un bebé Extenderá su mano Sobre la caverna De la víbora Alright Y eso es lo que va a pasar Porque va a haber paz Va a haber paz en el mundo Si vamos al libro De Oseas Verso 2 Capítulo 16 Dice En aquel tiempo Dice Yahawa Me llamarás Ashi Y nunca más Me llamarás Baali Alright Dice Porque Selah Deja a ver bien Que sea La escritura Correcta Porque quitaré De su boca Los nombres De los Vales Y nunca más Se mencionarán Sus nombres Y aquí está El punto Verso 18 En aquel tiempo Haré para ti Pacto con las bestias Del campo Con las aves Del cielo Y con las serpientes De la tierra Y quitaré De la tierra Arco Y espada Y guerra Y te haré Dormir segura Alright So Es el punto 18 Dice la misma cosa Que Isaías 11 Estaba diciendo Que esas bestias Van a estar en paz Porque vamos a tener Un pacto Que vamos a dormir Seguros En paz Pero el verso 16 Está diciendo Que ya no íbamos A llamar A Baali A mencionar Nombres de otros Dioses paganos Y eso prueba Que estos que salieron De nosotros Que están Empujando mentiras Ellos no tienen Entendimiento Porque después De los tiempos Babilonios Todavía Estaban siguiendo A los otros Dioses Hasta hoy Hoy en día Nuestra gente Todavía llama En Jesús Todavía llama A la Virgen María Todavía llaman A todos los Dioses De las otras Naciones Esto aún No ha pasado Eso enseña Que este grupo Que se salió De nosotros Aquí en Chicago No tiene Entendimiento Ellos quieren Quitar Nuestra salvación Porque en realidad Ellos aman Estar aquí Como es que Vas a tener Problemas Con Isaías 11 Isaías 11 Es nuestra salvación Alright So Continuando Voy a leer Más en Josías 2 19 Y te Desposaré Conmigo Para siempre Te desposaré Conmigo En justicia Juicio Benignidad Benignidad Y misericordia Y te desposaré Conmigo En fidelidad Y conocerás A Jehová Alright Y ese es el punto Me Como dice En verso 19 Te desposaré Conmigo Para siempre Eso es eterno Alright So Isaías 11 No pudo pasar En los tiempos Después de los Babilonios En los tiempos De los medios De los perses Eso no tiene sentido Eso está hablando De los últimos días Claro All right Vamos a ir A Isaías También 65 Y 7 Dice No 65 Y 25 Dice Voy a leer Un poquito Más Para arriba Voy a leer 18 Isaías 65 Y 18 Más Os gozaréis Y os alegraréis Para siempre En las cosas Que yo He creado Porque He aquí Que yo Traído A Jerusalén Alegría Y a su pueblo Gozo Eso es lo que Estamos hablando Y no Eso es lo para siempre Como leímos En Oseas Apenas Dice Y me alegraré Con Jerusalén Y me gozaré Con mi pueblo Y nunca más Oirán en ella Voz de lloro Ni voz de Clamor Eso recuérdense Eso Eso está hablando De esa Seguridad Para siempre Está hablando Del reino No habrá Más Ahí Niño Que muera De pocos días Ni viejo Que sus días No cumpla Porque El niño Morirá De cien años Y el pecador De cien años Será maldito Ese maldito Significa que está Debajo De estima Pero vamos A brincar Al Voy a leer 21 Y dice Edificarán casas Y morirán En ellas Morarán En ellas Plantarán Viñas Y comerán En fruto De ellas No edificarán Para que otro Habite Ni plantarán Para que otro Coma Porque según Los días De los árboles Serán los días De mi pueblo Y mis escogidos Disfrutarán La obra De sus manos Alright So ese es el punto Man Está prometido A Israel Que ellos Iban a comer De su labor Right Pero bien A ver Brincamos Este A la 25 Dice El lobo Y el cordero Serán Apacentados Juntos Y el león Comerá Paja Como el buey Y el polvo Será el alimento De la serpiente No aflijarán Ni harán Mal En todo Mi santo Monte Dijo Yajawa Alright So otra vez Man Enseña Que eso está Hablando De los últimos Días Man Porque La promesa De que Edificaramos Nuestras casas Y viviéramos En ellas Todavía no ha Pasado Hoy en día Estamos en nuestra Captividad Esto va a pasar En el reino De los cielos Como está escrito Esaú Es el fin Del mundo Y Jacob El siguiente Que sigue Hoy en día Esaú Todavía está Reinando Nuestra paz No está Establecido Este Isaías Está hablando De Reino No Después De Los Babilonios Eso es Simple Y Los que Van Tras Esa Mentira Nomás Porque Estos Falsos Profetas Hablan De Buena Voz Se Oyen Bien Tienen Mucha Carisma Van A Murir Con Ellos Los Simples Que Caigan Con Los Simples Continuando En Isaías 11 Verso 9 Dice No harán Mal Ni Dañarán En Todo Mi Santo Monte Porque La Tierra Será Llena Del Conocimiento De Yahawo Como Las Aguas Cubren El Mar Es Otro Punto Que Todavía No Ha Pasado Isaías 22 2 Acontecerá En Los Posteros En Los Postero Los Postero Los Prostero Selakia Acontecerá En Los Postrero De Los Tiempos Que Serán Confirmados El Monte De La Casa De Yahawah Como Cabeza De Los Montes Y Serán Exaltados Sobre Los Collados Y Correrán En El Todas Las Naciones So Eso Está Hablando El Establecimiento De Yahawah Verso 3 Y Vendrán Muchos Pueblos Y Dirán Venid Y Subamos Al Monte De Yahawah A La Casa De Dios De Jacob Y Nos Enseñarán Sus Caminos Y Caminaremos Como Sus Sendas Porque De Sion Saldrá La Ley Y De Jerusalén La Palabra De Yahawah Y Ahí Va A Ser Cuando Vamos A Tener Entendimiento Y En Verso 2 Dice Acontecerá En Lo Postrero Son Los Últimos Días Postrero De Los Tiempos No Después De Los Babilonios Eso No Tiene Sentido Eso Es Para Dar Ejemplo Que Esta Gente No Sabe De Lo Que Está Hablando Vamos A Miqueas 4 Y 1 Dice Lo Mismo Acontecerá En Los Postreros Tiempos Que El Monte De La Casa De Jacob Será Establecido Por Cabecera Del Montes Y Más Alto Que Los Collados Y Correrán A Él Los Pueblos